Acerca peligrosamente, la pierde, se cambian las tornas Debrin, Marcos Llorente, que se pase al hueco puede hacer daño Han marcado gol, aún me estaba poniendo cómodo y vaya, chicharrazo el canto Vaya jugadón como ha puesto la directa hacia la portería Ha arrancado con una confianza tremenda, si no hay quien te pare Este tanque inaugura el marcador, recuerden 1-0 El Náquemes va acercándose a zona de peligro ¡Gol! Atención, Masalina, entra, gol, 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 gol Casi tiene ese jugador, hermano Por encima de la cabeza del portero, vaya Masalina Muy astuto, ha demostrado ser el más listo de la clase Parece que la estrategia les está funcionando, vaya golazo No, lo hagas es lo que, no hay más listo de problemas que te parezía ¡Gol!